Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Ese juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre o ni a delirar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Yannifer López Escucha baby, si solo